Sí, señor César, perdón. ¿Qué piensas de estar aquí en México? Sé que es genial estar aquí en México y es genial estar aquí en México como Superstar. Es genial hablar con ustedes y hablar con Superluchas de nuevo. Pero estoy muy emocionado de volver en octubre de 18 y 19 y en realidad, en la ciudad de México y en Monterrey. ¿Y el señor Rosa? En español. Oh, ok. Señorita Rosa, ¿qué se siente estar de vuelta aquí en México? Soy muy, muy feliz estar aquí regresando porque ahora los shows que vienen son más grandes y más espectacular de antes. Yo soy muy, muy feliz y muy orgullosa. La pregunta sobre el wrestling es, ¿cuál es tu opinión sobre Paul Heyman y Zell Coulter? Uh, you know, uh, they're both great managers, you know, obviously Zell Coulter helped me a lot. Uh, but it came a time where it was time to move on and, uh, you know, I would say, if you have the greatest wrestler in the ring and the greatest manager, that's just a winning combination. That's what it is right now. Y señorita Rosa, ¿qué se siente haber representado a los campeones de parejas a único y épico? Oh, estaba muy, 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 um, really fun. Uh, cuando yo estaba manejando y, uh, yo estaba en valet, um, me gustaba mucho, pero mi pasión y mi amor es en la lucha, es en el ring. So, ahora, um, yo soy muy feliz con mi carer porque ahora yo tengo oportunidad para estar luchando en el ring. Uh, Mr. Cesaro, what's your, what's your next goal in WWE? Well, you know, the short-term goal is obviously the, uh, in the Continental Championship Battle Royal at Battleground and the long-term goal is obviously the WWE World Heavyweight Championship. Y, uh, por último, mi, este señorita Rosa, ¿cuáles son sus próximas metas en WWE? Yo quiero tener luchas, uh, para las divas campeón. Uh, yo, mi sueño en muchos años que yo he estado en esta compañía es hacer, hacer, hacer campeona. Uh, antes yo quería los campeones para Primón Épico, pero ahora yo quiero ser campeona. Uh, este, mi señorita Rosa, ¿algo que le quiera decir a nuestros lectores de Superluchas? Hola, Superluchas. Te amo con todo mi alma y corazón. Pesitos. And you, Mr. Cesaro, uh, what words, uh, do you want to say about our readers of Superluchas? Uh, keep reading Superlucha, the best Superlucha magazine. And, of course, support WWE. Come see us October 18th and 19th. And come see the greatest luchador in the world. Cesaro. Thanks very much. Uh.